Buenos días, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras, diputadas y diputados, personal del Poder Legislativo presente en este Salón de Pleno y al público que nos sigue por las redes sociales. Cada año, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA. Este día nos unimos, gente de todo el mundo, para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Cada Día Mundial del SIDA gira en torno a un tema diferente. En 2023, el lema es que lideren las comunidades, dado que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento, el mensaje, dejemos que las comunidades lideren, no sólo sonará un día en todo el mundo, sino se llevarán a cabo actividades de concientización todo el año. Establecido en 1988, el Día Mundial del SIDA fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 17ª Legislatura del Estado, hago un llamado desde esta tribuna para que continuemos trabajando para poder y poner de relieve la urgente necesidad de acabar con las desigualdades que impulsan el SIDA. Aprovecho la oportunidad para agradecer la participación de los diversos sectores de la sociedad civil que han sumado su esfuerzo a esta lucha, porque no es una lucha única del sector salud, sino también de los diversos sectores que en conjunto hemos sumado esfuerzos para lograr disminuir los índices de mortalidad. Desde que se declararon los primeros casos del VIH, hace más de 35 años, 78 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA. En nuestro Estado, el Consejo Estatal para la Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Coecida, que encabeza nuestra primera mujer gobernadora del Estado, la licenciada Mara Lezama, propicia que las personas que viven con el VIH o afectadas por este participen activamente en la toma de decisiones y les da un papel fundamental en el diseño, puesta en marcha y seguimiento de la respuesta al SIDA. En este Día Internacional del SIDA, reflexionemos sobre la importancia de la prevención, la solidaridad y la conciencia para combatir esta enfermedad global. Juntos podemos trabajar hacia un futuro libre de VIH, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Servir es un privilegio. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.